pero no es bueno hace mi casa primeramente yo creo que es el cabrón se perdió la oportunidad lo malo que se perdió la comida buenas adiós este motor será que funciona todavía funciona pues así para que mi novio no se saca agua en el esposo si no vamos a estar aquí vaya mija, si eso sirve no quiero que mi novio se lastime con estos músculos que tiene buenas buenas panza adelante mamá, ¿quién es? mija, mira aquí que venga, que si tiene algún mandado ellos van a entrar mamá si, mija, que pucha como que le pica los pies o qué chingada mi amor mi amor santo, mi amor mi amor ya me dice, mamá, mira, ya llegó mi novio mucho gusto bueno, ya no voy a hacer mi, 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 ya no me voy a buscar venir aquí a vivir conmigo yo, yo de su marido no te digo no te digo no te digo no te digo cuidado, no te da cuidado, no puede botar para que sí o así no te digo, vea buenas tardes ¿y por qué venís todo a sudar? ¿por qué venís todo a sudar? si, 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 no, pues que había un fresorito mamá, que estaba medio nombrado, un más, pega, eso había mucho calor y esos, ¿quién son? ¿en qué se ven, no, pues? esos mira, pues, te presento él es, él es Noe y él es Carmelo ah, Noe mucho gusto Noe ¿cómo te llamas? no me llamo yo me llamo Silvia Silvia, sí ah, Silvita ah, Silvita sí, yo gusto ah, ¿y usted cómo se llama? Katy ah, Katy se llama Katy ah, ¿se llama? esos son mis amigos ah, amigos Américos mi mujer ya, ya lo enro sí, mi mujer, ahora sí, mi mujer y sepa que estemos musculosos, mamá, mirá el pantodo, ustedes ven ay, mira sepa que ese fue estar un par de años de habla ah, pero no se aparte sólo la panza parece Winnie Pooh sí, no, no, mi amor no se acuerde que hace como dos meses vine puro Estaba en Houston, Texas. Incluso hizo buenas cosas. Jey, más bien, dice... Es que es de Ana Gringo. Le mandaste pistola a tu mamá. ¿Cómo es de Ana Gringo? A Mientestia. Sí, es de Ana Gringo. Ah, ¿y qué hiciste? Que tenés terreno en Chela también, ma? Mi amor, yo no tengo terreno. Me dijiste que me comentaste que tenías terreno en Chela. Y me dijiste que compraste un carrito rojo. Mi amor, eso no me interesa a nadie. No tengo nada de eso. Ya voy a chingar que estés interesado. Pero la calle está callada. No sé, yo estoy viendo a mi hija, que está muy emocionada que vino suyo. Nosotros nos emocionamos de conocernos a ustedes. Ah, sí. Nos tienen un poco de agua pura que nos regalen. Basta, mira, muchachos. Siéntese. Siéntese ahí. Ah, siéntate. ¿De qué está su roma? De la emoción se nos olvidó, ma? Sí, muchas gracias. Pasa adelante, todo el mundo. Buena onda, mi suegra. Ah, muchas gracias. No hay frío. No hay frío. No hay tiempo. Tengo una granza aquí. Sí. Es que el Neri nos mandó su ropa. Es que el Neri nos dijo a nosotros que se bunquen. Sí, mi amor. Que se bunquen la suegra de ella. Hace buenos precios. No te llevas. No te llevas. No te llevas. Sí. No te llevas a la cocina, no te llevas a la cocina. No te llevas a la cocina. No te llevas a cocinar. Ah, ¿se puede cocinar? Yo digo que así como se reina, así cocina. Digo yo. Ah, bien. No te llevas a la cocina. Amoooorm. Ay Dios mío. ¿Qué? ¿Eso es para mí? ¿Qué? ¿Cuál es el favor? No, muchas gracias. Eso es solo para mí. Ay Dios, papayito. No sé. Pero usted encendió el choro, ¿no? Sí, yo lo fui a traer. Esto estaba en la fecha. ¿No querían agua fría? Eso va a la pila, creo yo. No, chato. Señora, usted. Esta señora se va a la pila en cuanto mucho, porque no enseñó el choro. ¿O no tienen choro? No, eso estábamos hablando allá con mi mamá que la bomba ya no estaba funcionando y ahorita la vamos a mandar a comprar porque no quiero. Oye, mirá, ya que tenés marido, hoy sí está comprando la bomba. Sí, pues yo no quiero que mi novio, esos músculos que tenemos... Ese me ha destrabajado la voz, él nos gana en todos nuestros trabajos, ¿vale? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¿Tenían unas cosas que hacer? Porque esta señora antes me reprochaba. ¿Esta señora? Ajá, me reprochaba todo. Pero ella no está recordando nada usted. Yo sé que esa señora es interesada. Nosotros nos vamos porque tenemos que hacer unas cosas en la casa de nosotros también. Gracias señora Katy con el agua. ¿Y a usted le daba miedo venir solo o qué pasa? Esa es su guardaespalda, mamá. Esa es su guardaespalda. Fue un gusto loco, de todo. Pues yo tengo que comer un postresito ahorita. Me gusta tomar mucho. A mañana. Para que le vaya bien. Hasta luego conseguirse el trabajo. Gracias. ¿Porque no tomo el agua? ¿Porque no tomo el agua? Todo me se lo pueden. Sí, miren. No sé. No lo puedo meter en la fuerza. Ahí es. ¿También se lo hizo? ¿También viene lleno? Pues sí, para nada. Para el hombre. Tomántelo. Si me quieres girarlo ya. No. Están delicados. Un poco regalo. Deja el agua usted porque gota a gota el agua se agota. O sea, hay que cuidar el agua. Estos cuantos ojos solos los dejaron ahí. Si no es que educación nos guardaron así, ya digo yo. ¿Tienes casi tus amigos? Ahí ven. Ahí ven. Dije a mis amigos. A mi mamá. No me pagan. Vamos a pasar. ¿Eh? Pa' Sí. ¿Va? Pa' sí, pa' sí. Vamos a ver. Aquí está mi casa. Aquí en mi casa. No hay cosas que te traes tu. No hay cosas que te traes tu. ¿Qué es esa cajita? ¿Cause a qué tal le parece nuestra cajita de mande? Ahí. Aquí, aquí. Vi a VISTA. No te doy el tiempo de... O sea... No te doy el tiempo de agarrar un poquito pero si estuviera arreglada y todo es cierto, una dameta y todo Pero eso no importa Miren cuña, aguarda sus poncitas aquí miren Sí, ya miren ¿No puedo sentar aquí? Pues sí, es tu casa ya ¡Ay, la verdad! Es que vas aquí, te voy a ir a menos Mucho, era buena Es una bomba Creo que aquí hay un poco palos Va a haber más suelita Va a haber más suelita Sí, aquí me la murió Entonces... Ah, pues este se me iba a sacar el sefón del fuego Señor, pero estoy si suelita Dígame No es para el mal para estar al respeto pero quieran hacerle mi respeto para los tejidos Sí, sí Uy, chica, no pues está bien señor Va a estar mal, va a destinar ¿Se puede hacerle la gente? Sí, ¿Puedo hacerle la gente? Sí, ¿Puedo hacerle la gente? Si tu mamá está, hermano también ¿Tú quieres hacerle la gente? ¿Tú quieres hacerle la gente? No... 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 No, no te vas a ayudar No te vas a ayudar No me lo hagas No me lo haría No me lo hagas Sí, sí Ay, ahí estás Tienes cosquilla Ahí va a acabar Ahí va a acabar una vamos a matar Yo te voy a matar, ¿cómo crees tú que no? ¿Cómo crees tú que no? Está pesado, güey ¡Toma tu chupito! ¡Ay, pero están haciendo el río! ¿Qué estaban haciendo esos locos? Mírame ¡Ay, no, madre santo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué están haciendo? ¡Ala, no manches! ¡Hasta a mí me están dando ronda todas las que están haciendo! Espero que no me miren ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!